Y hasta ahora estamos bien, hay muchas personas que trajeron a sus mascotas y muchos perros que son apadrinados por personas que pagaron sus castraciones, por ejemplo los perros del barrio Matadero, del Basural y otros. Y del barrio San Martín, tenemos también de la ciudad de los niños, que ahí también recién encontramos una perrita que había abandonado hace tres días y que la trajimos para castrar y bueno, todo eso se paga gracias a la colaboración de la gente que apadrina a los perritos. También tenemos del barrio Mitre y del Solidario también perritas que son de familias humildes que por ahí no pueden acceder a pagar 130 pesos, entonces el grupo pide colaboración a la gente y gracias a eso seguimos trabajando. ¿Quiénes son los veterinarios que están cubriendo la castración ahora? Es un grupo de resistencia a cargo de la doctora Noe Centeno, que es la veterinaria de acá de San Peña. Con respecto a las castraciones, las últimas que se hicieron en el mes de enero, más un balance del año que se hizo para el año pasado. Las últimas castraciones que se hicieron en la casita del Sol se castraron alrededor de 204 animales, previamente eso hicimos en el mes de enero, 60 animales, 3 de enero se castró 60 animales y lo que se hizo el año pasado, el total fue de 2.417 animales castrados. ¿Cuántos padrinos aproximadamente tuvieron hasta ahora? Bastantes padrinos, muchas personas colaboraron. Por ejemplo, el 31 de enero, con todos los que colaboraron, se castró 117 animales. ¿Alguna próxima castración, próxima fecha o próximo encuentro? ¿También toda colaboración que se pueda acercar la gente con ustedes? Estaría programado para el mes de marzo, pero fecha no tenemos todavía porque tenemos que buscar el lugar para fijarnos el día y la hora que va a comenzar otra castración. Bueno, chicas, muchísimas gracias entonces. Bueno, gracias a ustedes. ¡Gracias!